Buenos días, hoy tenemos formación en Visual Home, hoy no abrimos a los clientes, hoy no abrimos a nosotros mismos aquí en la oficina, venid, venid, estamos aquí separados, ven, 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 os voy a presentar al profe, ven, ven, mira, ven, 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 ¿sabes quién es? ¿sabes quién es? ¿sabes quién es? Olivares, el crack number one, aquí nos va a dar clase, eh, mira, 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 eh, Visual Home, lo he fichado yo aquí, eh, bueno, unos días, hoy y mañana, bueno, aquí está la parte del equipo, así que bueno, ahí empezamos nuestra formación, ya lo sabes, para Visual Home la formación es lo máximo, y aquí nos hemos cogido al más crack de todos los cracks, a Josep Olivares, ahí, en esencia pura, bueno, ya nos veremos, ¡hasta luego!